La vecina quería doblar, pero no lo vamos a poder hacer en el pozo. Le avisa al vecino del pozo. ¿No estaba hundido el asfalto? ¿Hoy no? La vecina le tiene que hacer un señor. Cuando le va a doblar y no va al pozo, los vecinos le avisan. Tienen autos de frente. Todo un peligro. El problema va a ser a la noche. A no estar señalizando. Otro vecino del pozo. En el colectivo. Va a tener que hacer una mañana para poder pisar. Abarca casi la mitad, más de la mitad de la calle. Así no tienen que esperar para poder pasar porque es tan profundo que les toca el tren delantero. Es como si estuviera cortada la media calzada. El vecino le permite doblar con nosotros para poder pasarlo. Los vecinos dicen que a la mañana no estaba este pozo. Se ha hundido ahora. Un vecino que no vio el pozo y otro le avisa. Tiene que pasar por la vereda que también está el pozo. El vecino. No. Gracias por ver el video.